Hola que tal amigos del canal Toyoclip, sean bienvenidos a otro vídeo más donde hoy vamos a hacer un recorrido por la avenida Oaxaca ya hace mucho que no entramos a lo que es el centro Hermosillo, había estado haciendo otro tipo de vídeos y ya tenía muchas ganas de hacer un recorrido por una de las calles de aquí del centro y pues ahorita es el momento bueno ahí los dejo para que caminen junto conmigo por esta avenida que es la avenida Oaxaca, vámonos pues hoy vamos a hacer una caminadita por lo que es la avenida Oaxaca hace mucho que no venía a grabar aquí al centro pues ya es hora vamos a cruzar todo lo que es la Oaxaca hasta el bulevar Luis Encinas, creo que ahí termino aquí estamos en la calle Pino Suárez estamos pasando por la 97.1 hoy es 8 de mayo del 2024, es día miércoles aquí vamos llegando a la calle Yañez, vamos a cruzar la calle Yañez llegamos rumbo al oriente, nos vamos a integrar al centro de Hermosillo más adelante casas muy antiguas si se fijan esta área de aquí de Hermosillo ya tenía rato que no me metí a grabar al centro ya tenía ganas quiero darle las gracias a todos los que han comentado ahí en los vídeos ya estoy respondiendo todos espero no dejan ni uno atrás por sus comentarios por sus anécdotas que cuentan de los lugares en los que andamos y pues ahí vamos a seguir grabando vídeos mientras ustedes nos sigan apoyando aquí cruzando la calle tenemos esta esquina un edificio muy antiguo que no lo grabé cuando iba caminando pero le hice una toma más adelante y ahí para que esté sobrepuesta aquí acabamos de cruzar la calle Garmendia de la calle Garmendia de la calle Garmendia y ahí para que te salta y ahí en la calle Quiero comentarles que al estar caminando este día por aquí Era una tarde muy agradable Donde no había escándalo, no había ruido Y estaba muy limpia la calle también Me gustó mucho caminar este día por ahí Casa muy antigua de la vieron Casa muy antigua Aquí cruzamos la calle Guerrero A ver si hay alguien aquí de los que está viendo el video Y tiene recuerdos de esta calle Si vivió por aquí o todavía vive Ahí déjenme sus comentarios Para enriquecer más aún este video Estamos llegando a la calle Matamoros Ahí está el centro, para qué lado Está muy tranquilo todo ahorita Son como las 5.20 de la tarde Está demasiado tranquilo aquí el centro de Hermosillo Ahí a la derecha tenemos lo que antes era el cine nacional Que hoy se encuentra como un estacionamiento Y al otro lado está una placita que hicieron como mercado Que se llama Plaza Centro Pero a esa plaza le afectó mucho cuando estuvo el COVID Y quedó en abandono total Y en estos edificios que viejos están Por aquí está el bar Lourdes También muy conocido En Hermosillo, muy antiguo Creo que por acá Aquí es donde está el Tecai Bar Lourdes Negocios abandonados Miren, es un área muy antiquísima por este lado La calle Juárez Vamos a cruzar la calle Juárez en este momento Vamos a cruzar la calle Juárez Pues aquí llegamos al final Ya miren de la avenida Oaxaca Llegamos al Boulevard Luis Encinas Pues ya llegamos hasta el Boulevard Luis Encinas Aquí donde está la Ignacio Soria también Se va y se mete al centro Pues aquí vamos a dar por finalizado este video De la avenida Oaxaca Un video cortito Pero pues también hay que hacerlo Está en el centro de Hermosillo Y quería hacerlo desde hace rato Y ya tenía tiempo que no grababa Aquí en el centro de Hermosillo Bueno pues sin más por el momento Me despido No sin antes pedirle que se suscriban al canal Que leen like Que compartan Para seguir creciendo Lo que es este proyecto de YouTube Muchas gracias Y nos vemos en el siguiente video Hasta luego Hasta luego